Tres veces campeón del mundo de peso ligero, un peleador con una pegada verdaderamente temible. Reconocido por ser un peleador que se enfrentaba a los mejores sin poner ninguna excusa, se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, Howard Davis Jr. y José Luis Ramírez, un boxeador sumamente destructivo. De sus 47 victorias, 40 fueron por la vía del knockout. El puertorriqueño Edwin Rosario, también conocido por el apodo de Chapo, era un campeón del mundo sólido que lastimaba a cualquiera que se atreviera a pararse enfrente de él, pero que acompañaba a su alto nivel boxístico con insultos y burlas para hacer menos a sus rivales y sacarlos de quicio. Pero esta táctica de hablar de más no siempre le funcionó. Para el año 1987, Edwin Rosario ya se había hecho de un hombre en la división de peso ligero. Se había enfrentado a Héctor el Macho Camacho, se había enfrentado en dos ocasiones a José Luis Ramírez y recién había recobrado el campeonato mundial de peso ligero. Es decir que Rosario ya era reconocido como un sólido campeón del mundo que le podía dar pelea a cualquier rival. Pero al volverse campeón, tenía que cumplir con el deber de defender su cinturón en contra de los rivales mandatorios. Y en noviembre de 1987, le tocó la mala suerte de tener que enfrentar a la leyenda mexicana Julio César Chávez. Chávez había estado dominando a todo mundo en el peso superpluma. Ya había amasado un récord de 56 victorias consecutivas sin ninguna derrota. Pero de cierta manera, este combate representaba un riesgo para el mexicano, que decidió subir de peso para enfrentarse al campeón de peso ligero. Al subir de división, uno debe enfrentarse a rivales más pesados, grandes y con más pegada. Obviamente un peleador más pesado es más peligroso que uno más ligero. Pero esto no le importó a un Julio César Chávez que buscaba ser historia en el boxeo. Entonces, Chávez quería arriesgarse y subir de división para retar al campeón del mundo, que en ese momento era Edwin Rosario. Rosario aceptó enseguida. Si Rosario no aceptaba el combate, le quitarían su campeonato del mundo. Además de que nadie podía resistirse a la oportunidad de ser quien por fin le quite el récord de invicto a Chávez. Y con todos de acuerdo, la pelea se pactó para el 21 de noviembre. Y una vez se hizo oficial, Rosario comenzó a hablar. Voy a noquear y llegarle a la peli y noqueo, y así te va a pasar a ti. Esa mañana tienen todos los puertorriqueños de decir que no van a noquear. O Puerto Rico, o sea, no. Fíjate, cambiate la pregunta porque dijiste que los puertorriqueños eran iguales primero. Cierto, cierto, pues tú eres igual. Quiero arrancarle la cabeza a eso. El primero fue, fíjate bien, el primero fue Edwin Rosario, que para descanse. El Chapo. El Chapo Rosario, porque me insultó, me dijo hasta de qué me iba a morir y se metió con mi esposa, me dijo, no puedo decirle aquí en la televisión, pero le dije, no puedo, tampoco puedo decirle aquí en la televisión, pero le dije, me vas allá, sabes, y te voy a arrancar la cabeza, le dije. Y la verdad, subí con un coraje y una rabia. Era personal. Era personal. Le dijo que lo iba a noquear, insultó a su familia, pero no solo eso, sino que Rosario llegó al punto de requerir de la brujería para conseguir una ventaja sobre el mexicano. Chávez se enteró antes del combate que la familia de Rosario le estaba haciendo brujería para que perdiese la pelea, por lo que le recomendaron a Chávez el subir al ring con una cinta roja en la cabeza para ahuyentar los malos espíritus y romper con cualquier cosa que le pudieran estar haciendo. Le voy a contar la historia de la cinta roja. Peleé con Evo y Rosario, un puertorriqueño, y decían con todo respeto que su mamá era que hacía brujería. Entonces, antes de subir yo a pelear con Rosario, tenían mi foto en una bandeja con hielo. Entonces, llega Eddie Mafú, que en ese entonces era el asesor de Don Pini me dice, Julio, te tienen empujado, sube con esta cinta roja para que ahuyenten mal los espíritus. Y yo, pues la verdad no le creí, no le dije, no, no, no me la voy a poner. Y una vez con la cinta roja en la cabeza, y con un enojo enorme, Julio César Chávez subió al ring el día 21 de noviembre de 1987 para enfrentarse al campeón del mundo, Edwin Rosario. Había llegado la hora de la verdad. ¿Podría Rosario cumplir su palabra y acabar con el reinado del mexicano? ¿O acaso quedaría como un hablador más? La pelea se mantuvo pareja en los primeros cuatro asaltos. Rosario por momentos contragolpeó fuerte. Los golpes de ambos sonaban como bombas cada vez que conectaban. Chávez salió al ataque desde el comienzo, por lo que Rosario no podía hacer más que caminar hacia atrás e intentar contragolpear al mexicano. A couple de lefts hands by Rosario. Both guys have very, very good defense. Chávez is just keeping his man there in the corner. He's making the fight his fight. Watch for the uppercuts inside by Chávez. Those kind of punches do the most damage. Chávez came over the top that time on the right hand. It was a good shot. No hold, no hold. And still Rosario has his back to the ropes and he has most of the first round. You notice a little short shots. As advertised. Body shots. Pero ni Rosario ni sesquinas esperaban la bestial presión de Chávez, quien fue machecando primero abajo y luego arriba para dejarlo sin oportunidad alguna. Conforme avanzó la pelea, más creció el dominio de Julio César Chávez y también las señales de castigo en el rostro del boricua. Los golpes por parte de Chávez eran incesantes y para el décimo round el ojo izquierdo de Rosario estaba completamente cerrado. La inflamación en el rostro del boricua era tanta que ya estaba en riesgo de perder la vista de su ojo de manera permanente. Además de que también estaba sangrando de su nariz y boca. El castigo ya había sido demasiado y por fin, en el onceavo round de la pelea, la esquina de Edwin Rosario tiró la toalla y el referí paró el combate, otorgándole la victoria a Julio César Chávez por la vía del knockout técnico. La batalla, la batalla. El presidente de Edwin Rosario nunca sechó, pero su corner hizo lo correcto. El corner, como Larris decía, hizo lo correcto. Hasta antes de parar el combate, todos los jueces tenían a Chávez ganando en sus tarjetas. De acuerdo a ellos, de los 10 rounds que habían transcurrido en el combate, Rosario solo había ganado 2. Es decir que la victoria de Chávez fue un dominio total. Tanta fue la magnitud de esta pelea y de esta victoria, que el campeón mexicano aún recuerda este enfrentamiento. Chávez ha hablado de todo el odio que le tenía a Rosario en ese momento, y también de lo difícil que fue enfrentarlo. Ya que me pegaba, cada derechazo que me pegaba, hay cuenta que me pegaba con un bate en la cabeza. Pegaba fuertísimo, durísimo. Es el peleador de las 115 peleas que más duro pegaba de los 115. Pero yo estaba tan enojado con él, y aparte estaba muy joven yo, y estaba en mi mero apogeo. Yo era un peleador, una persona limpia, entonces le arranqué la cabeza, lo noqueé. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta haya sido la mejor pelea de Chávez en toda su carrera? ¿Creen que esta presentación del gran campeón mexicano supera a cualquier otra? ¿O acaso hay otra pelea donde Chávez se haya visto más dominante en contra de un mejor rival? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.